Un estudiante universitario del estado de Georgia murió cuando se estampó contra la hélice de un pequeño avión que había alquilado para una cena. El estudiante de segundo año de la Universidad del Sur de Georgia, Sani Ali Yu, de 21 años, recibió dos golpes en la cabeza en el aeropuerto del condado de Stamboros, Bullock. El espantoso y extraño accidente ocurrió después de que el Cessna de un solo motor había rodeado el área de la rampa y estaba parado alrededor de las 10.35, dijo el general en un portavoz de la Administración Federal de la Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que están investigando. El domingo por la noche, después de bajarse de un avión pilotado por dos amigos que lo habían llevado a él y a una mujer cercana a Savannah, Sani Ali Yu, de 21 años, murió después de que su cabeza impactara en uno de las hélices, según funcionarios e informe. Volaron a Savannah para tener una cita, volaron de regreso, aterrizaron en el aeropuerto de Staceboro y la joven se bajó del avión y él se bajó del avión, caminó hacia el frente del avión y cuando lo hizo, la hélice lo golpeó.